Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos los Dodge Challenger y Charger ya poseen una fecha de caducidad y bueno, como sabemos a finales de este mes de julio la marca automotriz estadounidense filial de Stellantis ya no va a admitir más pedidos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, es la última oportunidad de cualquiera de comprar el Dodge Challenger o Charger con Motor Hemi, bueno, con la producción de los dos icónicos coches más que el car programada para finales de este año la firma automotriz estadounidense se está preparando para cerrar los libros de pedidos cuando concluya este actual mes de julio, bueno, eso significa que solamente quedan 13 días para entrar en la locura de Mopar antes de que la electrificación se transforme en el único protagonista para el fabricante automotriz de Detroit y bueno, para los entusiastas que buscan pedir un Dodge Challenger o un Charger especialmente un modelo de alta potencia como Scat Pack, SR Hellcat o un modelo de edición especial es realmente la última oportunidad para el Last Call eso aseguró Tim Kuninskis, quien es el CEO de la marca Dodge y bueno, a mediados de... a medida que hacemos la transición a un emocionante futuro más que el car electrificado estamos marcando el final de una era inolvidable para Dodge y el tiempo se acaba para aquellos que quieren poseer una parte bueno, desde el comienzo de este año Dodge dejó claro que ya no puede continuar produciendo estos coches más que luego del reciente 31 de diciembre y bueno, en preparación para la salida de la pareja, la marca automotriz estadounidense presentó una serie de 7 variantes de edición especial llamada Last Call y bueno, esto incluye los 2 Challenger Checkdown, el 2 Charger Super V, el Challenger y el Charger Scat Pack Swinger y el Charger King Daytona y el Challenger Black Coast y bueno, el 2 Challenger Demon... no, el 2 Challenger SRT Demon 170 fue el producto final de esta alineación representando al coche Mopar más extremo jamás fabricado y bueno, el Demon 170 viene directamente de fábrica con una potencia de 1039 caballos lo que permite un tiempo de sprint que tiene de 0 a 100 kilómetros por hora hasta solo 1,7 segundos la única pega es que solamente se van a fabricar 3.000 unidades y bueno, dicho esto, aún hay otra... hay otra... hay otra... hay... dicho esto, aún existen muchas otras versiones de Challenger y Charger en oferta los modelos versión 2023 traen algunos ajustes únicos al libro de pedido incluidos los colores favoritos de los fanáticos y bueno, esto incluye tonos históricos como el V5 Blue, el Plum Crazy Purple y el Sublim Green los seguidores modernos de Mopar también van a tener la opción de especificar el Destroyer Grey previamente descatalogado de sus automóviles una vez más en 2023 y bueno... otros aspectos destacados incluyen la incina Laskal en cada uno de estos coches así como un nuevo emblema 345 para el RT que es de motor de 1.7 litros y bueno... los clientes ya deben actuar rápido si quieren asegurarse un Mopar con Dodge facilitando el proceso y bueno... las partes interesadas pueden visitar los DodgeGarage.com y usar la herramienta Horsepower Locator y bueno, esto permitirá ver qué asignaciones y existencias poseen los distribuidores de todo el país en este instante lo que facilita empezar el proceso de pedido exactamente del vehículo deseado y bueno... y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!